Un lugar donde yo pueda estar y no pensar Misiones de matar es que es la vida anormal Un lugar donde yo pueda estar tranquilo y tomarme una cerveza con galiro Un lugar donde no exista la maldad por un poco de orgullo te manden a matar Porque, porque así es la vida Hay que vivir, hay que cuidar nuestra familia porque no queda de otra Donde no exista chota y la puta policía no te jode el día Donde no exista la rebeldía y aunque tranquilo pueda estar tranquilo Quiero conocer yo, un lugar tranquilo Donde no exista la maldad que pueda estar con mi amigo Quiero conocer yo, un lugar tranquilo Donde no exista la maldad que pueda estar con mi amigo Quiero conocer yo, un lugar tranquilo Donde no exista la maldad que pueda estar con mi amigo Yo, un lugar donde la gente a ti te quiera Porque en este mundo todo el mundo come mierda Porque será que en este mundo todo son así Me imagino un lugar donde pueda ser feliz Y en esta vida nada es fácil A veces me siento y pienso ¿Por qué será que vivo en el infierno? Esta puta vida ya me tiene loco Y por eso yo me meto a plomo Y los panas se dan balas Donde no exista el orgullo Donde no exista la fama Donde no exista la gente mala Donde no exista el orgullo Y si vivo así es porque a mi me da la gana No me puede decir nada Ya ustedes saben Paso cuando hay paso C-P-Récords Yo quisiera conocer yo, un lugar tranquilo Donde no exista la maldad que pueda estar con mi amigo Yo quisiera conocer yo, un lugar tranquilo Donde no exista la maldad que pueda estar con mi amigo Quisiera conocer yo, un lugar tranquilo Donde no exista la maldad que pueda estar con mi amigo Donde no exista la maldad que pueda estar con mi amigo